Granito de arena Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Y poco a poco de tanto amarte tu amor creció Con mis caricias ya tengo todo tu corazón Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Lucero chiquito, barquito sin vela, así era tu amor Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Lucero chiquito, barquito sin vela, así era tu amor Espina de un cardo, hojita de un árbol que se desprendió Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Y poco a poco de tanto amarte tu amor creció Con mis caricias ya tengo todo tu corazón Granito de arena, cachito de pena, así era tu amor Lucero chiquito, barquito sin vela, así era tu amor 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 Así era tu amor